Esto es Hechos Internacionales, bienvenidos al lugar donde siempre puedes encontrar las mejores noticias sobre el acontecer nacional. Marco Rubio hace una contundente propuesta al gobierno de Donald Trump y le sugiere a la Casa Blanca cortar completamente el acceso maduro al sistema financiero. Esta determinante decisión viene a raíz de la reunión que sostuvieron en días pasados los representantes de España y Rusia con el régimen de Nicolás Maduro y justamente en referencia a esto, Rubio advierte a los Estados Unidos sobre prestar mucha atención a lo que traman. Sin embargo, hay una situación que nos causa mucha confusión sobre algo que está sucediendo en la Embajada Española en Venezuela que supone algún tipo de presión de parte del régimen al presidente Sánchez y que contradice esta alianza con el régimen. Enseguida te daremos más detalles sobre esta información que es noticia del día. Pero antes recuerda seguirnos diariamente y compartir esta información con tus familiares y amigos. El senador republicano Marco Rubio alertó este lunes a la Casa Blanca a tener la vista clara sobre la relación entre la dictadura de Nicolás Maduro y Rusia. Putin apoyará al régimen de Maduro a casi cualquier costo, siempre que impida el regreso de Venezuela a la democracia y frustre los objetivos de las políticas estadounidenses. Así lo escribió Rubio en una columna de opinión. El legislador recomendó a la administración de Donald Trump cortar completamente el acceso de Venezuela a las instituciones estadounidenses y extranjeras y pidió el apoyo de los aliados internacionales. Estados Unidos prometió una nueva etapa de sanciones al régimen de Nicolás Maduro durante la visita del presidente encargado Juan Guaidó a Washington, D.C. En una conferencia de prensa, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abraham, dijo que las medidas adicionales demostrarán la seriedad de nuestras intenciones en Venezuela. Añadió que pronto los rusos descubrirán que su continuo apoyo a Maduro ya no será gratuito. La representante demócrata Debbie Murkassel-Power expresó la misma preocupación que Rubio en la carta enviada al secretario de Estado Mike Pompeo en enero. Tenemos que usar todas las herramientas diplomáticas disponibles para ejercer presión sobre aquellos que apoyan a Maduro, como los regímenes en Rusia, Turquía y Cuba. Así lo exigió la legisladora. El canciller ruso Sergei Lavrov remarcó la importancia de la cooperación técnica militar para incrementar la capacidad de defensa de nuestros amigos frente a estas amenazas desde fuera. Por su parte, el canciller de la dictadura Jorge Arriaza católogó como indignantes las acciones unilaterales de Estados Unidos. Mientras tanto, algunas acciones extrañas han sucedido en la Embajada Española en Caracas, donde las cosas en general no han sido fáciles en los últimos días. El país se desmorona y el desabastecimiento de bienes de primera necesidad no afecta solo a los barrios más pobres. Pero las relaciones entre los dos países hermanos, en todo caso, nunca se habían visto afectadas en lo diplomático por las tensiones políticas que, de cuando en cuando, se exacerban desde la llegada del chavismo en 1998. Pero hoy, la alegación diplomática de nuestro país cita en la avenida Moedano, una coqueta zona al norte de Caracas, junto a otras embajadas, lleva semanas sin luz, amanece regularmente con pintadas, algunas con mensajes torpes a favor de ETA, y lleva meses acosada por un cerco de espías del SEBIN, servicio bolivariano de inteligencia, para que recuerden, y patrullas de la Policía Nacional Bolivariana controlando todos sus accesos. La vida en la residencia del embajador Jesús Silva se tornó casi imposible el día que, bajo su techo, se refugió Leopoldo López, líder de Voluntad Popular e ícono internacional de la persecución de Nicolás Maduro a los demócratas en el país caribeño. Eso fue el pasado mes de abril, y desde entonces ha habido momentos de tensión que harían del reciente incidente en Bolivia, protagonizado en diciembre por la encargada de negocios española frente a la Embajada de México en La Paz, un juego de niños. ¿Y por qué no se habla más de ello? Por puro pragmatismo, a ninguna de las dos partes les conviene romper este tenso estatus quo. España es la madre patria con un doble papel, como toda madre, de comprender y reconvenir, guiar y corregir, cuidar al hijo y dejarlo libre. Venezuela, el gobierno de facto, entre tanto, se reivindica soberana, exige resolver sus problemas sin injerencias externas y al tiempo pide ayuda, económica porque se hunde y política para que se le facilite la salida. En eso está Zapatero, el expresidente español que aterrizó este jueves por la tarde en Caracas y se reunió al día siguiente con Nicolás Maduro y su vicepresidenta, Delsi Rodríguez. Fuentes conocedoras de su visita en el país aseguran que, pese a que públicamente la oposición democrática lo denota, en privado le reconocen una labor importante. Y podría estar incluso transmitiendo al madurismo el mensaje de que hay que aflojar el cerco a la embajada. Leopoldo López Gil es el padre del líder opositor, además de eurodiputado por el Partido Popular. Ha mantenido silencio desde el estallido del caso Delsi, la extrañísima reunión de la vicepresidenta madurista con José Luis Ábalos de madrugada y a bordo de un avión en Barajas, pero, tras conocer el viaje de Zapatero, lo ha acusado de ser tan culpable como el régimen de Nicolás Maduro. López Gil sabe de qué habla, conoce las llamadas de la número 2 de Maduro a la embajada, acusando hace un par de meses a los españoles de estar construyendo un túnel para la huida de su hijo. Un rumor lanzado por cuentas fake del Cebín en Twitter, aprovechando que la residencia diplomática estaba haciendo unas obras. Aquel episodio, según explica el español desde Caracas, puso en riesgo la libertad de los contratistas y hasta la vida del arquitecto que dirigía los trabajos. Los proveedores fueron detenidos e interrogados hasta que la cosa se calmó. Esta es la primera visita de Zapatero a Caracas desde que la embajada española aloja a Leopoldo López. Quizás ese sea el motivo por el que el expresidente, que ya no iba a compartir techo con el opositor en la residencia de Silva, no ha utilizado los servicios diplomáticos españoles en su agenda para el viaje, tal como ha podido saber este periódico. Hacía 11 meses de su último salto a Venezuela, viaje que hacía el número 38 de todos cuantos ha realizado en los últimos años, incluso en aquellos con el poder popular en el gobierno. De hecho, más intensamente entonces, ahora incluso el Ejecutivo se desmarca de las visitas de Zapatero a Caracas, asegurando que viaja como ciudadano particular y sin mandato alguno del presidente Sánchez. Desde que en abril fracasó la llamada Operación Libertad, López vive bajo el techo de Jesús Silva, uno de los pocos embajadores que Pedro Sánchez no ha tocado de su llegada a la Moncloa. Fue él quien tuvo que tranquilizar al régimen cuando el Ejecutivo español reconoció a Juan Guaidó como presidente legítimo del país, en calidad de encargado, en enero de 2019, y quien desde entonces ha lidiado con cada nueva ofensiva de Maduro, que siempre busca en Madrid y Washington el enemigo exterior con el que justificar cada una de sus crisis. Una de las más graves se produjo cuando a los pocos días de salir Zapatero por última vez del país, Guaidó liberó a López de su arresto domiciliario gracias a la convivencia del general Ato y la contrainteligencia chavista. Todo estaba atado entre Estados Unidos, Rusia y España con el madurismo para la huida de sus principales líderes y la formación de un gobierno de transición. Pero la operación se truncó, Guaidó quedó expuesto, Leopoldo López en peligro y Maduro en su puesto. Silva, conocedor del país y con una agenda que abarca a los dos bandos del país caribeño, las dos riberas del Atlántico y los dos extremos del arco parlamentario español, fue quien tuvo la iniciativa de alojar al líder opositor en su casa. Ahora lleva semanas tirando de un generador de gasóleo para tener fluido eléctrico en las oficinas y la residencia oficial. Hay órdenes de arriba de que no se arregle la falla, explicó a este periódico una de las personas implicadas en los trabajos. Pero, ¿será esto por órdenes de la propia Delsi Rodríguez? Esta fuente, aunque con prudencia al hablar, no lo descarta. Ella y su hermano tienen mucho poder, explican, y son duros. No perdonan lo de López, lo ven como si la embajada venezolana hubiera alojado en Madrid a un líder etarra en los años 90. Lo cierto es que a tanto no se llegó, pero las lloradas playas del país caribeño sí funcionaron como refugio de terroristas de ETA en aquella época. Quizás de ahí el ejemplo. Fueron expulsados de la cúpula, pero los recuperó Maduro hace años y desde entonces han ido ocupando cada vez más parcelas de poder. Ahora son dos de los factores claves de un régimen con 15.000 agentes entre el SEBIN, la policía y la Guardia Nacional Bolivariana, dedicados día tras día a espiar, perseguir y reprimir. Entre ellos, los al menos seis vehículos que patrullan la avenida Moedano entre Pedregal y Altamira. Ahí, en el coqueto barrio caraqueño de las embajadas, algunos se dejan ver y otros buscan camuflados cómo no ponerlo fácil. Leopoldo López lleva meses en silencio sin dar excusas para un cerco más explícito. Pero ellos saben que sigue coordinándolo todo, señala una fuente opositora y están rabiosos. Con esta interesante información nos despedimos por el día de hoy. Gracias por tu compañía. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao. Chao.